¡Buena pasión! Solo amor es lo que tengo para ti Pero tú no quieres creer en mí Yo no sé por qué dudas de lo que siento Sabes tú que yo por qué me estoy muriendo Déjame decirte una vez más que tú Te gusta burlarte de los demás, siempre tú Déjame amarte mujer, porque sin ti voy a enloquecer Trata mujer de entender que el amor es bello, no No pierdas esta vez Sabes que de niño yo decía que algún día me casaría con vos Tú eres un feliz sol que ilumina mi canón y me llenas de pasión Pero me duele no tenerte a mi lado Tú y yo somos dos adolescentes que se aman Tú y yo juramos amarnos por siempre Tú y yo juramos amarnos por siempre Y yo juramos amarnos por siempre